¡Sorío, vi! ¡Uh! ¡Ya! Esto se llama ¿Qué pasó? ¡Sorío, sí! ¿Cómo lo hice? Ese tralindro que te regalé Me lo recuerdes en este momento Todos los días que te regalé Y yo pensé que nunca lo viví ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Tu ahora es tan linda Casi un año ¿Qué no te fui? Creí en ti Se acabó y como hice ¿Y qué pasó? ¡Oh! Con tu amor ¡Oh! Con tu cariño 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 ¿Cómo canta mi gente? Quedas tú? Quedas tú tan linda Con tu cariño 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 ¡Gracias!